¿Qué es el Plan Nacional de Infraestructura Aeroportaria? Creemos que es fundamental el papel del desarrollo económico y social de nuestro país y por eso es que creemos en su modernización, somos unos convencidos de que la única forma de que la industria aeroportaria funcione bien es el marco de competencia y tenemos que trabajar para eso. Y por ello es que estamos trabajando justamente el Plan Nacional de Infraestructura Aeroportaria como una herramienta que nos permita planificar a mediano y largo plazo pero una herramienta de planificación que claramente está pensada en un marco de una industria competitiva. La industria de transporte puede atraer bolsones de demanda muy importantes de usuarios de medianos y altos ingresos que generan mucha actividad económica. Solo miren lo que pasa en el busco en términos de hotelería, restaurantes de buen nivel, hoteles de buen nivel y como esto se ha vinculado a tener una industria de transporte que lleva a esos señores a este destino que realmente en el caso del Perú es nuestro principal destino turístico que es Machu Picchu. Estamos trabajando por desarrollar Choquequilado y eso nos lleva no solamente al nuevo aeropuerto que es el aeropuerto de Chinchero, sino también nos lleva a mejorar el aeropuerto de Aguayas que es la otra ruta de acceso también a Chinchero. Y bueno, la carretera y todo esto que esto implica obviamente, pero además también nos lleva a mirar y lo he escuchado hablar y eso es música para mis oídos. Por ejemplo, todo el tema en el que hoy día, después de Cusco y Lima, el tercer aeropuerto con mayor volumen de tránsito es el aeropuerto de Tarapoto. ¿Por qué? Porque hoy día Tarapoto se convertió en el destino turístico principalmente de turistas nacionales y el gran reto es convertir el aeropuerto de Tarapoto en un aeropuerto, digamos, no alternativo, sino complementario al de Chinchero en su momento y a lo que pronto estará ya listo que es el aeropuerto de Lima. De forma tal que los turistas vayan a Cusco, a una experiencia maravillosa, con un patrimonio arqueológico, digamos, maravilloso, una de las maravillas de la humanidad, sino que también deciden tomar la experiencia de ir a la Amazonía.